Soy Eric Spolstra de Miami Heat y un miembro de la NBA Fed Team. Estoy aquí hoy en la White House para encontrar por... Michelle Obama debuta en la televisión y le planta cara a la gente del Miami Heat, especialmente a LeBron James. En un spot de la campaña contra la obesidad, Michelle Obama interrumpe una entrevista del entrenador de los Miami Heat y anota un canastazo que ya quisiera un profesional. Bueno, con ayuda, claro. ¡Ven tu país!